Sabrosulita, este video es para ti si has adquirido un sistema de belleza como este o si vas a adquirir uno y te vas a proponer cuidar tu cara y tu piel este 2019, este video es totalmente para ti para que aprendas a usar este sistema de belleza y todos los que tiene Oriflame así que quédate al final de este video para enseñarte como funcionan los sistemas de belleza y para que nos sirven Has adquirido un sistema de belleza de Oriflame bastante bueno, no tienes una idea de lo que tienes en tus manos cada sistema de belleza cuenta con 6 productos, estos productos para limpiar tu cara, este es un suero para hidratar tu cara y para protegerla de las arrugas, tu crema de día, tu crema de noche y una crema de ojos ¿Quieres saber cómo se usa? Quédate al final de este video y no te pierdas cada detalle de cómo usar un sistema de belleza Oriflame ¡Wow chicas! Bienvenidas una vez más a mi canal, las espanté, o sea así de fea como me veo el día de hoy posiblemente las espanté pero pues este video tiene una intención bastante generosa para ustedes y pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Pretty Pat y este es mi canal de Oriflame así que pues el día de hoy vamos a aprender cómo se pone el sistema de belleza de Oriflame y por qué es tan bueno antes de comenzar yo les voy a contar que tengo dermatitis atópica, la piel súper hiper extra seca comienzo a tener muchas arrugas por el tipo de piel tan delgadita que tengo y además con el sol me salen muchas manchas, pecas y pues se me hace como tipo salpullido en la parte de mi frente entonces es muy delicado mi piel y a lo largo de mi vida he tratado de ir con muchos dermatólogos y los productos dermatológicos no me funcionaban en absoluto hasta que llegué a probar la marca de Clinique y la marca de Clinique fue como la que más se acomodó a mi cara y por años la usé pero el suérito me costó si se escucha un ruido así medio fuerte pues ya ni modo es que prendieron la bomba y pues acabaron con la paz de nuestro video yo usaba la marca de Clinique el suérito me costaba 750 pesos la crema de ojo 480 el gel para lavarme la cara me costaba 900 en total yo más o menos me gastaba como 5 mil pesos cuando yo entré a Oriflame y me dice mi líder que probara todo el sistema de belleza y si no me gustaba o me caía mal lo podía regresar entonces yo dije ah bueno pues voy a probarlo y cuando conocí a Oriflame pues bueno ya nunca más voy a comprar productos tan caros y cuando empecé a probar el sistema de belleza de Oriflame bueno me volví loca porque no me causó irritación me sentí súper hidratada y además he visto como mi piel se ha ido mejorando desde hace 8 meses entonces estoy muy contenta de compartirles con ustedes cómo se utiliza el sistema de belleza de Oriflame yo elegí Ecolagen Ecolagen es un sistema de belleza basado en colágeno y está diseñado para las personas que más o menos tienen la piel un poquito reseca y un poquito avejentada por lo mismo de la reseca ¿cómo puedes saber tú qué tipo de sistema de belleza necesitas? hay una aplicación de Oriflame que la bajas se llama Skin Beauty y ahí tú te vas a ir haciendo la prueba con una fotografía y vas tú moviendo la fotografía de acuerdo a las preguntas que te va haciendo la aplicación y al final te dice cuál es el tratamiento especial que tú necesitas los tratamientos del sistema de belleza de Oriflame no es tanto de acuerdo a la edad sino a las necesidades de tu piel entonces es muy importante que te hagas la prueba que bajas la aplicación y veas cuál es el sistema de belleza que tú necesitas deja de usar cualquier crema y dormirte con restos de maquillaje y restos de impureza y deja de no protegerte del sol esas tres cosas las tienes que hacer ya porque si no vas a envejecer y te vas a poner bien feito o feita entonces vamos a comenzar bueno pues vamos a encontrar este librito que viene ahí en la página y aquí nos va a indicar que el sistema de belleza se aplica en cuatro pasos es súper fácil pero aquí también te dice en cada paso qué círculo o qué cantidad de producto necesitas utilizar para cada paso y aquí están los círculos más o menos para que te des una idea del tamaño que debes usar de la aplicación que este sería pues como el tamaño del dedo índice y este como del dedo gordo entonces esta es una gota y esta es como unas tres, dos gotitas o sea ahí se ven un poco grandes pero en realidad es como que le pones una gotita pequeña y el grande es una gota más grande entonces para empezar el paso número uno es lavarte la cara con el gel todos los sistemas de belleza traen su gel este gel vas a poner aquí nos dice que es el círculo 2 entonces más o menos le aprietas hasta abajo y va a salir una cantidad generosa ya que te lo pusiste lo vas a hacer así y te vas a empezar a masajear la cara agarras agua te enjuagas agarras agua te enjuagas y queda tu piel súper lisita si se dan cuenta yo ya me lo puse y no me siento la piel tan seca y no me he puesto ninguna crema y ningún suerito lo que sigue es que vamos a tonificar nuestra cara con este tonificador aparte tú crees que porque ya te lavaste la cara ya está limpia pero no es cierto y se los voy a demostrar ahorita vamos a poner en un pad de estos o sea en un algodoncito vamos a poner una cantidad generosa ahí dice que son dos el circulito grande entonces las tres veces y vas a hacer esto en toda tu cara primero así como que la estás pues como limpia entre limpiando entre limpiando y dando golpecitos pero lo que estás haciendo es terminar de eliminar las impurezas y esto ya lo haces después de que te mojaste la cara si tú quieres ya después te empiezas a como tallar tantito de manera que estés limpiando el resto de tu cara y totalmente elimines todas las impurezas que sea se ve uno sin maquillaje ¿verdad? y más cuando eres tan blanca como yo como que te hace falta y aún así aunque ya me bañé aunque ya me lavé ustedes no sé si pueden ver aquí me voy a parar se ve el algodón se ve el algodón un poquito pues algunas impurezas ahí se quedaron entonces te termina de limpiar todo el contorno de tu cara paso número 2 el paso número 2 es súper importante porque lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestra cremita de ojos y vamos a sacar nuestra cremita y aquí nos dice que únicamente necesitamos el circulito 1 que es una cantidad pequeña cada producto van a darse cuenta que trae aquí una leyenda vienen los ingredientes viene la forma de utilizarse y bueno vienen varios idiomas entonces todo está súper excelente van a abrir su cremita de ojos unas vienen sin esta bolita otros depende las necesidades el Ecolagen está diseñado para reducir el 33% de arrugas en tu piel y para hidratar e ingresar con no salgas o si sales me avisas y para ingresar colágeno en tu piel entonces bueno este viene con esta ruedita de metal que le da frío a nuestros ojos entonces solamente vas a apretarla un poquito y va a salir el producto solo lo apretas un poquito y te vas a dar un masaje en la parte de abajo que es aquí donde se hacen las arrugas ya no la vuelves a apretar porque ya salió el producto y lo vas a hacer igual de esta parte y se siente super rico porque la bolita de metal está fría entonces yo creo que eso hace que te ayude a deshacer las arruguitas yo les recomiendo que cuando hagan esto cierren inmediatamente su cremita y con este dedo que es el anular se den golpecitos para estimular a nuestra piel y que absorba bien la cremita de nuestro sistema de belleza ok el paso número 3 consiste en ponerte lo mas esencial del sistema de belleza lo mas esencial y lo mas padre es el suero el suero te va a super hidratar y te va a ayudar muchísimo a recuperar y tonificar tu piel vean que bonito aquí todos los empaques esto es vidrio está padrísimo vas a poner aquí dice que es un circulo 2 entonces aprietas hasta abajo como es nuevo bueno este es un seria circulito 1 apretamos un circulito 2 y ahí está como la cantidad que vamos a ocupar la forma en la que te la debes de poner es esta es 1 2 3 4 y se acabó en la nariz sale vamos a se siente super fresco la vamos a recorrer por toda nuestra cara se siente super rico super rico saben o sea como que te hidrata super rico se siente fresco y super hidratada la piel wow ya nos ya vamos en el paso número 3 y les juro que siento mi cara fresca hidratada se siente rico como este es el paso número 4 y ahorita es de día pues me voy a poner la crema de día que es esta con la luz es que tengo la luz aquí como muy puesta y no se ve muy bien pero esta crema es la de día y dice que tiene un factor de protección solar de 15 así que aparte de esta crema tienes que usar protector solar igual miren la abren y viene con su notita y vean nada más la calidad del empaque de las cremas o sea no le pide nada a Clinique ni a ninguna otra crema o sea vean es de vidrio la abrimos en este caso estamos abriendo la de día pero pues también ustedes van a tener la de noche así que en la noche hacen exactamente lo mismo solo que van a cambiar la de día por la de noche ok ahorita vamos a abrir la de día y vean nada más que bonita crema aparte saben que los productos huelen super rico como no quiero desperdiciar yo voy a agarrarle aquí huele super fresca saben huele como a verde como a plantitas eso que significa que pues si en efecto son totalmente naturales y orgánicas los productos de Oriflame las cremas todo entonces ay siento tan rico está super hidratada mi cara la siento super fresca y este es el paso número 4 o sea ahorita me estoy tardando porque pues se los estoy mostrando y todo pero ¿cuánto crees? ¿cuánto tiempo crees que te tardes tú en hacer esto? como 3 minutos vale la pena o sea vale la pena que tengas tu sistema de belleza y que te cuides tu piel para que el día de mañana que vayas envejeciendo pues no estés toda como más vieja de la cara que del cuerpo ay no saben o sea de verdad se siente super rico super rico 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 me encanta me encanta me encanta y hemos terminado de usar y de utilizar nuestro sistema de belleza está buenísimo de verdad vale la pena a nosotras como asesoras nos cuesta únicamente como mil cien pesos todo está increíble porque les digo que un suero así de Clinique me costaba a mí setecientos cincuenta pesos entonces está increíble que productos con tanta calidad y que sean totalmente orgánicos y naturales nos cuesten todo por mil cien y a los clientes normales si tú no tienes membresía te va a costar mil ochocientos noventa por ahí así depende de qué sistema elijas pero te juro que queda super rico yo nada más a esto me falta ponerme mi bloqueador pintarme y pues yo ya me puse me sequé mi cabello y mis estos chonguitos para que no se me maltrate mi cabello y entonces ya nada más me pinto y ya voy a quedar super bonita pero saben una cosa me siento así super eh super hidratada mi piel o sea todo se ve super bien ya nada más ahorita me pinto y ya quedé lista así que si tú no tienes aún tu sistema de belleza y vas a empezar este 2019 sin tu sistema de belleza mal tachi o sea de verdad si eres hombre el sistema de belleza de Novash de hombre está increíble y te va a costar solamente novecientos ochenta pesos igual o sea tiene nada más tres pasos porque es más fácil para los hombres pero si tú eres mujer ¿qué estás esperando? pide tu sistema de belleza con cualquier asesora o ingresa a la página de www.oriflame.com hazte socia solamente vas a poner tus datos y hasta abajo te pregunta a qué red quieres a qué red quieres pertenecer pones ahí mi número de socia que está aquí abajo que te voy a dejar y en automático pues yo me voy a poner en contacto contigo para que tú puedas tener tu membresía de Oriflame y lo más padre es que Oriflame te da crédito para que tú puedas comprar este set y lo pagues a veintiún días y lo puedes pagar poco a poco y si tú eres asesora de Oriflame y quieres que te vaya muy bien en las ventas pues ¿qué esperas para hacer una tanda a todas tus amigas a todas tus conocidas y que cada mes les entregues un set de belleza a la que le tú y pues gracias por ver este video las quiero y los quiero mucho y pues ya me conocieron así sin pintura que feo que triste así que bueno cuídense mucho los sabrosuritas de Oriflame échenle ganas y pues bienvenido el 2019 les deseo mucho éxito en este año mucho amor muchas bendiciones mucha abundancia mucho dinero pero sobre todo mucho éxito en Oriflame hasta la próxima sabrosurita que te gusta vivir súper bien y cuidarte bien tu cara ahí nos vemos bye bye